Música Ten un piar joguea, me no seña que en día Ten un piar joguea, me no seña que en día Gedi tu maga de, til mi me paband ya Gedi tu maga de, til mi me paband ya Gedi tu maga de, til mi me paband ya Me no sé ya que en día No te la la que me no 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 No te la la que me no